El presidente del Partido Conservador, Alfredo César Aguirre, informó que sostuvo una reunión con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En esa reunión discutieron diferentes temáticas en torno a la unidad nacional de las fuerzas opositoras. El propósito de estas reuniones es uno solo, construir la unidad opositora que pueda derrotar al régimen Ortega Murillo y restablecer la democracia plena en Nicaragua. Y revisamos todo desde las reformas electorales, que ya nosotros habíamos avanzado mucho con ello, hasta la forma de poder estructurar esa unidad. Y quiero destacar dos criterios. En primer lugar, el Partido Conservador considera que debe de ser incluyente la unidad opositora. Nosotros lo hemos demostrado en la historia. En el año 78 y 79, contra el dictador Anastasio Somoza, el Partido Conservador fue miembro pleno del Frente Amplio Opositor FAO, con organizaciones que no comparten nuestros criterios conservadores, como el Grupo de los 12, que representaba al Frente Sandinista. Pero era necesario para poder salir de la dictadura. El dirigente político explicó que ante la conformación de la Gran Coalición Nacional y unas elecciones, no aceptarán que los candidatos sean puestos de dedo a como se practica en el partido de gobierno. Quisiéramos dejar públicamente constancia. Es que la línea roja para el Partido Conservador en estas discusiones es que la selección de candidato a presidente y diputados y de Casillas debe de hacerse en una elección primaria e interna por método democrático en voto secreto. El Partido Conservador no acepta dedazo en la unidad opositora, ni para candidatos ni para Casillas. Esa es la única línea roja. El resto son negociaciones que van a seguir avanzando en próximas reuniones. Estaríamos mandando un mensaje errado totalmente a la juventud del país y a todos los demócratas de Nicaragua. Que queremos restablecer la democracia y vamos a darnos otro el mal ejemplo dentro de la unidad opositora. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.